Bueno, ¿qué tal alumnos de ingeniería industrial? Seguimos entonces con el video. Aquí vamos a tratar el caso del ácido débil y base débil cuando las concentraciones son más pequeñas para analizar el efecto o la importancia que tiene para el cálculo del pH en la concentración del ácido o la base débil y no solo la constante. Entonces acá tenemos concentraciones, vamos a plantear las ecuaciones como siempre, las constantes de equilibrio como siempre, el agua, la expresión de la constante de autodernización del agua y aquí marcamos las concentraciones en el balance de masa, como consideramos, considerando que tienen las especies, las mismas especies que en el ejemplo anterior, para el ácido y para la base, el balance de masa se plantea igual, solamente que ahora tengo que prestar atención porque la concentración es 100 veces menor. El primer criterio se aplica tanto para ácido débil como para base débil, les precio la concentración de oxidrilo que aporte el agua en el caso del ácido y los hidronios que aporte el agua en el caso de la base y nos queda entonces que el acetato igual a la concentración de hidronio y que la concentración de iones amón igual a iones oxidrilo. Por lo tanto aplicamos ahora, utilizamos mejor dicho la ecuación que tenemos a mano que es la expresión de la constante de equilibrio en ambos casos y planteamos entonces cómo nos va a quedar. Sabemos que en el numerador nos va a quedar concentración de protones al cuadrado porque es igual a acetato en el caso de la base, concentración de oxidrilo al cuadrado. Pónganlo ustedes, por favor, que se me escapó. Y en el denominador va a ser la concentración del ácido sin disociar en equilibrio y en este caso, en el caso de la base débil, la concentración de la base en el equilibrio sin disociar. Y así expresada tengo que analizar si esa ecuación cuadrática va a ser la que me va a servir a mí para calcular el pH o no. Entonces tengo que aplicar el segundo criterio, que la constante de acidez o basicidad sobre la concentración del electrolito sin disociar. Y ahí vemos que nos va a quedar mayor que di a la menos 3. Entonces el segundo criterio en este caso nos está diciendo que no podemos despreciar la parte disociada ni del ácido ni de la base, por lo cual tiene la misma concentración. Entonces tenemos que resolver la cuadrática y calcular el pH que se los dejo para ustedes. Acá en esta diapositiva estamos analizando el grado de disociación, que es un parámetro muy interesante para analizar cuando estamos en este caso del equilibrio ácido-base, porque nos da la relación entre la concentración del electrolito disociado sobre la concentración del electrolito sin disociar. En general es por 100, o sea, lo expresamos en porcentaje, y si no nos va a dar una relación que es muy importante. Aquí vemos el caso del ácido fluorídrico, que es un ácido medianamente débil y que tiene una constante del orden de día a la menos 2. Fíjense, día a la menos 2, y estoy diciendo que es medianamente débil. Si nos remitimos al ejemplo del ácido acético, la constante era del orden de día a la menos 5. Entonces por eso es que yo utilizo esa expresión de medianamente débil, es adverbio de cantidad. Es débil, pero no es tan tan débil. Bien, y analizamos el caso del cálculo del alfa, del grado de disociación. A mí me interesa mucho este concepto porque es muy interesante en estos análisis. El grado de disociación del ácido fluorídrico 0,15 molar es casi el 7%, pero cuando se diluye 100 veces, ese grado de disociación sube a casi el 50, 48%. Podríamos decir que cada 100 moléculas de ácido fluorídrico se disocian 50, la mitad. Entonces es muy interesante el efecto acá de la dilución. Como vemos, el grado de disociación tiene sentido y significado para ácidos débiles. Para ácidos fuertes, como es total, la disociación es 100%. Entonces es interesante el análisis para electrolitos débiles, para ácidos débiles. Y vemos acá, también podemos aplicarlo para bases débiles perfectamente, ¿no? Vemos aquí que cuando el grado de disociación, cuando crece la concentración del electrolito, va disminuyendo el grado de disociación. Fíjense, si es como es un cociente, si aumenta la concentración, disminuye el grado de disociación. Lo contrario ocurre cuando disminuye esa concentración y el cociente se va a ser más, en este caso, al disminuir se va a ser más grande y por eso es que aumenta. El máximo grado de disociación es la de un electrolito fuerte. Bien, vamos a ver el análisis de los ácidos débiles polipróticos. En este caso, los ejemplos que yo les di, pero siempre son inorgánicos, acuérdense. El ácido sulfídrico, el ácido carbónico, el ácido ortofosfórico, o todos se acuerdan del prefijo en la nomenclatura que la conservaba, la nomenclatura de stock. Para estos ácidos siempre ocurre que la primera constante es mucho mayor que la segunda, siempre en varios órdenes magnitud. O sea, si tengo 10 a la menos 3, como en el caso del ácido fosfórico, su constante del orden de 10 a la menos 3, la K suba 2 en el orden de 10 a la menos 7 y la K suba 3 en el orden de 10 a la menos 10. Entonces, fíjense que hay una gran diferencia entre la primera y la última. Eso es un tema importante en este tratamiento. Entonces, planteo las dos disociaciones, las constantes correspondientes, la disociación del agua, la constante de autonorización del agua. Cuando voy a plantear el balance de masa y haciendo un listadito de todas las especies presentes en solución y siendo un electrolito débil, el balance de masa debe contemplar que la concentración del ácido es la sumatoria de la concentración del ácido sin disociar, parcialmente disociado, más totalmente disociado, ¿sí? Eso es muy importante. Y en el balance de carga, yo voy a tener en cuenta que tengo ahora dos especies iónicas, este que es diprótico, ¿no? Este ejemplo es diprótico. Si fuera triprótico, tendría tres especies iónicas a considerar. En este caso, al ser un ácido diprótico, yo tengo dos aniones en que consideran el balance de carga, siempre considerando que el balance de carga me marca la electroneutralidad de la solución. Y en principio yo tengo acá la concentración de protón igual a la concentración de oxidilo, que la vamos a despreciar por el primer criterio, considerando que la solución es ácida, más la concentración del ácido parcialmente disociado y dos veces el ácido totalmente disociado. En este caso es fundamental el tema del coeficiente 2, que es igual a la carga del anión. ¿Por qué? Porque al ser un balance de carga y estar sumando cargas, un mol de un ácido de un anión divalente me duplica la carga a la solución. O sea, un mol de esta concentración de este anión, que tiene dos cargas negativas, va a ser dos moles de carga negativa. Eso tiene en cuenta el coeficiente que tenemos acá. Entonces, ahora veamos el segundo criterio aplicable. En este caso el segundo criterio es el tema de las constantes. Cada uno es mucho mayor que cada dos. Por lo tanto, lo que me aporta la segunda disociación es despreciable para marcar el pH de la solución. Y lo hago un tratamiento de ácido monoprótico. Al hacer un tratamiento de ácido monoprótico, la única constante que voy a tener en cuenta es la caso A1, planteada, si planteo entonces ahora la constante con el resultado del balance de carga, me va a quedar en numerador la concentración de protones al cuadrado sobre la concentración del ácido sin disociar en equilibrio, que lo obtengo del balance de masa a la expresión, y me queda 0,1 molar menos la concentración de ácido parcialmente disociado. Y eso a su vez por balance de carga es igual a la concentración de hidróneo. Y me queda una ecuación en función de hidróneo. ¿Cómo en este punto tengo que analizar el tercer criterio para ver si tengo que resolver esta ecuación cuadrática o puedo resolverla de forma mucho más sencilla? Eso va a depender entonces de la relación de la K1, K1 que es la que me cuenta a mí para determinar el pH de este ácido sobre la concentración del ácido sin disociar. Bueno, acá yo puse sulfídrico, bueno, en lugar de S pongan A, acordé de uno de los ejemplos. Y bueno, puede ser menor que D a la menos 3, entonces es despreciable la parte disociada del ácido, y nos queda que la concentración de protón es simplemente la raíz cuadrada de K1 por la concentración del ácido. Por el contrario, si esta relación fuera mayor que 10 a la menos 3, tengo que resolver la ecuación cuadrática. Una aclaración que hago, cuando hago el desprecio de la concentración del ácido totalmente disociado, tengo en cuenta que es despreciable frente a la concentración de ácido parcialmente disociado y también frente a la concentración del ácido totalmente disociado. Estos dos desprecios son fundamentales para poder hacer un tratamiento de ácidos polipróticos. Termino este video planteando, ingresando al concepto de hidrólisis, que eso lo han visto en química general, pero acá se ve con mucha más profundidad, para analizar el comportamiento de ácido-bases de sales, porque hay sales que son neutras, sales que son ácidas y sales que son básicas. Pero no me voy a centrar ahora en la fórmula, no me importa la fórmula, me importa el comportamiento de la sal en solución acuosa. Para poder determinar si tengo una sal que tiene en solución acuosa un pH neutro, ácido o básico, voy a disociar la sal, o sea, se aplica para sales totalmente solubles. O sea, yo el tratamiento lo voy a hacer para sales totalmente solubles. Entonces, primero se tiene que fijar si la sal es soluble. Identificar su procedencia, o sea, el anión de la sal, de qué ácido procede, el cation de la sal, de qué base procede. Determinar cuáles se pueden hidrolizar, plantear y analizar el equilibrio de hidrólisis, y aplicar el método general para calcular el pH. Acuérdense que aquí vamos, no se acuerdan, sino que recién lo estoy diciendo, vamos a aplicar los conceptos de ácido base de Brownstein-Lowry.